La verdad que hemos tenido una buena convocatoria, el evento lo ameritaba realmente tener disertantes de Brasil y de Uruguay hablándonos de lo que es la incubación de empresas sociales con lo que conlleva este tipo de entidades en economías regionales y en los emprendimientos de tipo turístico que se pueden llegar a tener el día de mañana acá en San Rafael, digamos, es bastante importante, se ha dado todo un poco como esperábamos, así que realmente bastante positivo. ¿Quiénes fueron los disertantes? Dentro de los disertantes tenemos a Roberto Roitman, después no tengo en mente los nombres, ya va a poder hacerle una nota a cada uno, tuvimos a dos personas de Brasil, dentro de las cuales una era de la Universidad de Paraná y otra de la UCP de Sao Paulo y después tenemos dos disertantes de la Universidad de la República del país de Uruguay. Realmente las temáticas que han tratado han sido muy buenas, una didáctica increíble y la práctica y las experiencias que han traído, muy buenas. Bueno, Roitman, acaba de finalizar este seminario de incubadoras de empresas sociales. ¿Qué es el balance? Muy bueno porque venimos con gente que sabe mucho de Uruguay, de Brasil y de la Argentina que están ayudándonos a que la Universidad Nacional de Cuyo se ponga a tono con el mundo, que empiece a colaborar con emprendimientos sociales y que eso les sirve muchísimo a los alumnos, a los profesores, a los docentes para entender no solo la realidad, sino para tener un diálogo de saberes entre el conocimiento que la sociedad tiene de los problemas y el abordamiento más científico, académico, tradicional. Así que creo que ha sido muy bueno. En los últimos tiempos han crecido las empresas sociales, por lo tanto hace falta esa capacitación. Claro, incluso ha crecido mucho en todo este movimiento, pero además como usted sabe, hay muchos más que se podrían hacer si tuvieran un acompañamiento y quizás se evitarían algunos fracasos, quizás, aprendiendo de la experiencia de otros lugares. Tanto en Brasil como en Uruguay, donde desde la universidad hay prácticas integrales que se denominan, ¿no es cierto? Que es entender eso como parte del proceso de investigación, como parte del proceso de enseñanza y desde la sociedad ese intercambio de conocimientos que, como decía, no solo dota de realidad, sino que le da sentido también, sino para qué es esto del conocimiento. Claro, aquí a partir de la crisis del 2001 hubo mucho voluntarismo que se ha mantenido y eso es lo que habría que un poco, no digo combatir, pero sí modificar. Aquí el profesor hace un análisis justamente de eso, de cómo la economía social tiene varias vertientes. La primera vertiente práctica de nuestros habitantes originarios, digamos, la minga, las cosas que conocemos. La segunda vertiente es el aporte de las corrientes colonizadoras europeas que traían las cooperativas, las mutuales. La tercera grande es la crisis del 2000, digamos, ¿no? Que trae problemas de desempleo y problemas de pobreza. Entonces, lo voy a explicar por qué surge muy fuertemente, en Brasil el mismo proceso, año más, año menos, surgen viejos valores que la solidaridad, la colaboración, poner la persona en el centro antes que el capital, la democracia, la participación. Antes, fue formas nuevas, digamos, que se van generando en esto de salir a ganarse la vida y de mejorar la calidad de vida. Dennis es de la Universidad Federal de Paraná, de Curitiba, de la ciudad de Curitiba, del sur de San Pablo, 400 kilómetros para abajo, digamos. Y es un experto en estas cosas. El profesor Reutemann es muy generoso en sus palabras. Estamos aquí, creo que mucho más que... Estamos aquí compartiendo conocimientos. No estamos traiendo nada de nuevo, porque... Mesmo porque no hay nada nuevo, vamos buscar las soluciones en el pasado, quer dizer, en nuestra propia historia. Y aprendiendo mucho aquí, vine a aprender cómo se procesa toda la gestión de la agua y de los recursos acá. Para mí, esto ha sido una experiencia maravillosa con esto, porque es importante cómo se hace esto de una forma muy tranquila, con... ¿Cómo podríamos decir? Con reglas establecidas y que se cumplen y no necesita la presencia del Estado. Es más fuerte que el Estado, por lo que me explica el profesor Reutemann. Es fantástico. Muy democrático. Es eso. Precisamos necesitar mucho más eso y pasar para otras actividades, no solamente la agua, hacer la gestión en muchos otros espacios, quer dizer, entonces se ve que la solidaridad está presente en la población, en los problemas originarios, en fin, en muchos puntos. Hay prácticas ancestrales que ya se falen en solidaridad. Entonces, y tenemos que incorporar eso. Yo creo que el mundo moderno, la modernidad, nos ha colocado a todo momento a competir, a ser tratados como... o a una tendencia de homogenizar a todo. Pensar que todo es igual. Y tenemos que entender que hay diferencias y las diferencias son buenas, no son malas. En eso, en Brasil, desde Brasil, nos llegó un gran maestro que fue Pablo Freire. Sí, sí. Es nuestra inspiración, todo está en Pablo Freire. Sí. Toda la base de la economía social y solidaria, cuando estamos hablando de incubadoras, que es un proceso educativo, toda la inspiración está exactamente en la crítica que fue Pablo Freire, los procesos de educación, los procesos de homogenización, en fin, es eso. Esa es la base de cuando estamos hablando en prácticas de economía solidaria o de incubación en economía solidaria. Yo le pediría, por ser San Rafael, si puede comentar cuál es el concepto de turismo comunitario. Bueno, profesor, acabamos de hablar un poquito del concepto de que es turismo de base comunitaria, que nada más es do que inverter la lógica. Un turismo que se ve no desde el turista, mas sin de quien lo oferta, el turismo. O sea, desde las personas que van a recibir las demás personas. Y aquí estamos hablando de eso. Es que el turismo es una actividad económica que se ve para trazer el bienestar de las personas que reciben y también para las personas que son invitadas a llegar ahí. Entonces, es un truque, es un intercambio de conocimientos. Mas antes de más nada, pensando en las personas que reciben y no las personas, y no los turistas que vienen a visitar. Y, ¿qué estamos planteando ahí? Planteando que las personas sean felices. Es que, antes de más nada, las personas tienen que estar, se sentir bien en recibir. Y no recibir solamente por la plata. No es solo la plata que importa. Hay mucho más que representa eso. Entonces, hay varias perspectivas que tenemos que, posibilidades, digo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias.